¿Qué significa soñar con un ataque cardíaco? En este corto video te lo voy a explicar. Hola, mi nombre es Juan David Arbeláez, mentalista y creador de TusDecretos.com y los portales de interpretación de sueños en inglés y en español TellMeMyDream y SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar tus sueños de manera gratuita. ¿Quieres que interpretemos un sueño para ti? Sigue mirando este video y te diré cómo hacerlo. Para este video vamos a tratar con un tema que puede resultar aterrador. Soñar con un ataque cardíaco. ¿Qué significa cuando sueñas teniendo un ataque cardíaco? ¿O qué significa cuando ves a alguien teniendo un ataque al corazón? Lo primero que hay que decir es que no hay de qué preocuparse. Soñar con esto no significa que vas a morir en los próximos días o que la persona que viste sufriendo ese ataque vaya a pasar por eso. Debo aclarar que me gusta interpretar sueños de manera psicológica. Muchas personas creen que los sueños son adivinatorios. Yo no. Simplemente creo que nuestros sueños son mensajes de nuestro subconsciente que utiliza imágenes y situaciones exageradas para hacernos vivir algo mientras dormimos de lo cual podemos aprender una vez estamos despiertos. Y por eso es necesario comprender el significado psicológico de soñar teniendo un ataque cardíaco. Un ataque cardíaco está relacionado con recibir una noticia que causa mucho estrés. No es que vayamos a recibir alguna noticia trágica, sino que es más bien la representación del dolor tras darnos cuenta de una pérdida. Así es, nos damos cuenta que perdimos algo y sentimos que nos morimos por eso. Tal vez una pérdida sentimental o en el trabajo y nuestro corazón, que en nuestra mente simboliza el centro de nuestras emociones, sufre por ello. ¿Quiere este sueño decir que se nos vio una tragedia encima? Lo repito, no. Para nada. Puedes pensar en esto como una simulación mental que hace tu subconsciente. Le gusta entrenarse para estar listo ante cualquier inconveniente. Experimentar este ataque y levantarse al otro día es madurar emocionalmente y saber que no importa si algo pasa, aquí sigues vivo y listo para avanzar. Si sueñas con alguien que tiene un ataque cardíaco, en este caso representa a alguien pasando por un mal momento emocional en el mundo físico. Escúchalo. Comparte un tiempo con él. Otra variante común de este sueño es ver a alguien o a un desconocido teniendo un ataque al corazón y nadie pasa a socorrerlo. En este caso, tu subconsciente te está diciendo que no te dejes afectar emocionalmente por los problemas de los demás. Tú también debes mantenerte fuerte y hay asuntos que la verdad solo podrían lastimarte si te metes en ellos. Esto no es ser egoísta. Es simplemente saber que cada quien tiene que afrontar su vida en su mejor manera. Si puedes ayudar, hazlo. Pero no te apersones de los problemas de los demás. Ahora lo sabes, ponte a trabajar en ello. Mi nombre es Juan David Arbeláez. Pueden encontrarme en Instagram como arroba magia mental y en arroba tus decretos para aquellos que les gusta esa red social. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, cualquier tipo de sueño, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y en los comentarios escríbenos una breve descripción de tu sueño. Nosotros lo analizaremos por ti y te lo responderemos. Así de simple. Suscríbete, dale me gusta y escribe en los comentarios tu sueño. No pierdas esta oportunidad. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto y a soñar en grande. ¡Suscríbete, dale me gusta! Gracias por ver el video.